La tromba que se presentó el domingo pasado en el municipio de Perote dejó graves afectaciones a 150 viviendas y más de 2.000 hectáreas de siembra de papa y maíz, por lo que se está en espera de que la zagarpa envíe apoyos para los campesinos que perdieron la producción. El alcalde de Perote, Gonzalo Arguello Torres, dijo que la fuerte lluvia acompañada de granizo provocó inundaciones en diversas colonias y muchos techos de viviendas colapsaron. A decir del municipio, Protección Civil y el gobierno del estado enviaron láminas y otros materiales a las familias. Y es que dijo, las familias asentadas en 10 localidades ubicadas en las faldas del cofre de Perote son las que más riesgo corren en esta temporada de lluvias. Ante dicha situación solicitarán al gobierno estatal apoyos y vigilancia para ayudar a las familias que viven en zonas más vulnerables. Con imágenes de Ricardo Matus para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.